¿Qué tal amigos? El día de hoy les quiero mostrar pinzas de presión, pinzas de presión, sí, de estas, de estas, seguramente ya lo conoces, estas son las más básicas, pero quédate porque te quiero enseñar más nombres de este tipo de pinzas de presión para soldadura, los básicos que tenemos que tener, quédate. PINZAS DE PRESIÓN Que debemos de tener en nuestro taller si hacemos soldadura de día o estamos aprendiendo o ya somos profesionales, pero bueno vamos con primero esta, que es mordaza curva, pinza de presión, básicamente es la que seguramente tienes en tu caja de herramientas y si no es como que algo muy básico que debes tener, esta pinza de presión obviamente de la marca de Weston, de Weston pues obviamente sabemos que es de muy 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 buena calidad, ya que sabemos que tenemos la básica en el taller, Es la pinza de presión normal de 10 pulgadas de Weston, ahora les quiero explicar de las pinzas tipo C, estas son las pinzas tipo C, como ves aquí te indica el tamaño, pero el tamaño es el tamaño de la herramienta, ¿no? Como ves es el tamaño, porque la apertura es de una y media, a veces se confunde mucho que la compras de 4 pulgadas y no abre 4 pulgadas, ¿no? Pues no, la apertura es de una pulgada y media y el tamaño de la herramienta es de 4 pulgadas, estas son bastante curiositas de 4 pulgadas, pero si, si funcionan, ¿eh? Cuando agarramos algunas placas ahí, pero las vamos a estar usando en el taller, son para uso aquí en el taller y es cuando vamos a poder robar todos estos equipos, ahora este es de 6 pulgadas, que es lo mismo y esta es de 9, acuérdate la apertura aquí es de 2 y en la de 9 pulgadas de 3 pulgadas, ¿no? Y estos son como que los 3 tamaños que yo tengo aquí, hay algunas más ahí, entren a la página de Weston y van a ver la cantidad de productos que tienen, como siempre les digo, Weston no solo vende inversores, hay una cantidad, puedes armar un taller increíble con solo el equipo que tiene Weston Y bueno, ahora vamos con las tipo C, pero estas son fijas, ¿qué diferencia hay? Ahí les va, esta, la mordaza es ajustable, o sea, se mueve, o sea, tiene movimiento ahí, dependiendo como la necesites Y esta, la mordaza es fija y es de 11 pulgadas, ¿no? La grande aquí que teníamos, esta es de 9 y esta es de 11 pulgadas, ¿no? También es tipo C, pero unas son ajustables, las mordazas y las otras son tipo C fija Ahora, vamos con estas, esta pequeña, solo son ejemplos, ya vimos que hay diferentes tamaños, pero nada más son ejemplos del nombre de cada pinza En este caso vamos con la pinza de punta larga con corta cable, o sea, ¿qué quiere decir que tienes ahí para cortar cable? Y es de este punta, ¿no? Obviamente también hay tamaños, pero bueno, así se llama este tipo de pinzas Por si no la conocías, ya la conoces, ¿no? Esta es de 6 pulgadas y tiene una apertura máxima de 2 pulgadas Ahora, esta, que es también similar a la punta, obviamente está en un corta cable ni nada, pero es una pinza de presión de 90 grados, o sea, es así Cuando menos te imaginas, vas a necesitar esta herramienta y si ya empezaste a soldar y ya ves que te puede ir solucionando muchas cosas Tener diferentes herramientas, te digo, algunas veces necesitamos, por ejemplo, por lo menos de las de tipo C, necesitas par de cada tamaño Pero bueno, es la idea, así como que ahorita los básicos les quiero mostrar Esta es muy famosa, es la hojalatera, ¿no? Este, que te ayuda también ahí para cuando agarras placas o algo así Este es de 8 pulgadas, la apertura es de 1 y media y se llama pinza de presión hojalatera Ahí está, tiene ahí la apertura de 1, de media pulgada Y funciona igual, todo funciona igual que una pinza de presión normal o tradicional Con el tornillito apretamos y ya sabes, te da ahí la presión para que no se desperten las cosas Esta también, esta es muy utilizada, es la pinza soldadora, así se llama Y bueno, aquí te la voy a mostrar, y a veces la usamos Bueno, tiene diferentes usos, también te digo, depende mucho como la utilices tú Pero a lo mejor puedes soldar hasta, si sueldas, perdón, sueldas dos piezas ¿No? Te sirve para agarrarlas, ¿no? Obviamente, bueno, todas las pinzas sirven para agarrar Pero puedes soldar, por ejemplo, ahí en medio, ¿no? Por ejemplo, estos dos perfiles, que son calibres delgados Ahí está, lo puedes agarrar perfectamente, a lo mejor alguna unión, algún trabajo más pequeño O simplemente agarrar algo cuando tienes corto Agarrar la pieza, sostenerla mientras estamos soldando y evitar también quemarnos Pero bueno, ya conocen estos, todas estas Si tienen alguna duda, las vamos a estar usando Comenten cuáles las tienen, cuáles quisieran tener, cuáles les gustó Y entren a la página ahí de Weston y denle like y suscríbanse Y adiós Tulce Squat, el canal de la herramienta Tulce Squat, el canal de la herramienta Tulce Squat, el canal de la herramienta Tulce Squat, el canal de la herramienta